Música Bueno, ya hemos terminado de desayunar. ¡Qué frío hace! ¡Qué frío! Ya hemos terminado de desayunar. Me desayuné un cappuccino riquísimo con una pastilla rizo con chocolate. Hice unas cositas en la casa y ahora estoy yendo a comprar unas cosas porque hoy vamos a hacer pues las famosas cajas blancas que hacen mucho en las fiestas de cumpleaños o en los baby showers. Y les voy a mostrar cómo es que se hace. Así que nada, entré un momentito al lugar a comprar las cosas. Bueno, entonces para crear nuestras cajas transparentes para el baby shower o para el cumpleaños vamos a utilizar una tijera, un lápiz para marcar, las cartulinas. Esta cartulina que no es ni tan... a ver que se enfoque bien, sí. Que no es ni tan gorda pero ni tan fina, un poquito media. Y esta otra cartulina para hacer los fondos de las cajas que sí es un poquito más gordita. Una regla. Esta regla... no, esta regla más o menos de cuántos centímetros es. Así de ancho. Que como nos estamos guiando por esto para hacer las medidas. Ah, serán como unos seis centímetros. Bueno, yo me estoy guiando por esta regla que es más o menos como de seis centímetros. Aquí tenemos nuestro nylon transparente. Cola para pegar. Yo me compré esto para inflar los globitos que le metemos adentro. Aquí tengo los globos colorados. Y escorté. Entonces, ah, y después también compré este tipo de papel. Que es para hacerle pues a cada caja el borde de un color diferente. Compré en rojo, compré en verde y me falta el rojo que es el otro color que quiero hacer. Entonces, el primer paso que vamos a hacer. Y aquí, como ustedes ven, yo lo tengo medido. Es poner la regla. Y ir haciendo las rayas. Entonces, la regla que utilizamos es de ancho de cinco centímetros. La hoja, el cartón que yo compré, la cartulina, es largo de treinta y cinco centímetros. Entonces, marcamos cinco, cinco. Pero a la hora de cortar, vamos a cortar dejando dos espacios de cinco centímetros. Así, cuando nosotros cortemos, por esta raya podemos doblar. Bueno, aquí tenemos ya, como ustedes ven, nuestras tiras cortadas. Y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad. Para hacer especie como nuestras patas. Se dice, ¿verdad, mam? Las patas de la caja. Nosotros ponemos la regla, porque así, cuando doblamos, queda perfecto. Y así vamos haciendo con todo. 12 piezas. Tenemos que tener 12 piezas de esto, que serían las cuatro de arriba, las cuatro de abajo y las cuatro paradas. Empezamos a pegar con el escote nuestra estructura. Que la vamos a ubicar así. Una. Dos. La tercera aquí. La cuarta. Una vez ya he hecho nuestras dos estructuras. La de arriba y la de abajo, empezamos a poner los laterales en pie. A mí me gusta ponerlos por afuera, porque así, estas dos puntas que quedan abiertas, cuando yo lo pego por afuera, cierra y queda el acabado. Empezamos a pegar. Empezamos a pegar. Vamos a cortar por las medidas. Vamos a cortar por las medidas. Habíamos dicho que la medida de la caja era 35 por 35. Pero el cartón, o sea, el fondo de la caja para que entre y quede, no quede justo. Tenemos que picarlo, medirlo, misurarlo, un poquitico más chiquitico, que lo vamos a hacer de 33 y medio. Yo ya me tengo el fondo preparado. Entonces, guiándome por este fondo, yo aprovecho y hago también las medidas, pues, del nylon transparente. Este nylon transparente que yo cogí, es un nylon que me lo compré, o sea, me lo compré donde mismo venden, como decir, una cartolería, que dicen aquí. Lo venden, son ahora que vienen las fechas de navidades, este tipo de nylon lo venden como para envolver las cestas de navidades. Entonces, es un nylon bien transparente. Por la medida de este cartón, más pequeño todavía que este cartón, quiere decir que si este cartón, yo lo hice de 33 y medio, la medida del nylon es de 32. Entonces, yo aprovecho esta medida, lo pongo arriba para tener una guía, pero va a ser siempre 32 por 32. Porque cuando nosotros hacemos las cuatro ventanitas de la caja, tiene que quedar un poco más pequeño, pues, cuando cojamos, como siempre, con nuestro escotein, tienen que quedarnos el pedacito de cartón para que pegue el nylon con el cartón. Aquí ya tenemos, yo me piqué ya mis cuatro nailitos, por las medidas que les dije, y entonces voy a ir, lo que yo hago es que lo voy poniendo adentro, como ustedes ven, y uno a uno lo voy pegando, pues, con el escotein, de manera que queden las cuatro ventanitas, o sea, uno, dos, tres, la de arriba, y cuatro. Y estos dos, tienen que dejarlo vacío, el de arriba, para meter los globos adentro, y el de abajo, que le vamos a poner el fondo después del final. Bueno, y aquí terminamos la caja. Ya tiene puestas sus cuatro ventanitas de los nylon transparentes. Aquí dejamos el fondo. Como les quería decir, este es el cartón que les dije que hacíamos. Va en el fondo este cartón, para que ustedes vean cómo la caja va quedando. Y entonces, yo, para tapar, pues, los escotein, porque yo la caja la pego todo, lo hago con escotein, hago, de que busco un papel de cualquier color, depende del color que querramos hacer, o sea, azul, verde, dorado, plateado, depende del tema, de lo que ustedes quieran hacer. En mi caso, yo voy a hacer las tres cajas de colores diferentes, azul, verde y rojo. Esta la voy a hacer en azul. Ahora, esta es mi medida, que yo hice siempre guiándome por la caja. Lo voy a hacer finito, para dejar que se vea más blanco y menos, y un poquito menos del color que yo haya escogido. Entonces, esta es mi medida. Yo voy a cortar a mi medida, y una vez, cuando yo tenga la tirita, pues yo, con la goma líquida, voy a echar la goma líquida, me gusta echarlo mejor aquí, y después pegamos. Vamos a pegar en todos los bordes, igual que en los bordes parados, por todo. Y después les muestro cómo termina la caja. Y aquí ya está nuestra cajita terminada. Yo le llamo transparente, las cajas transparentes. Aquí está, que ustedes pueden ver, ya nos quedó todo, todo, todo. Y entonces, adentro le podemos echar los globos del color que querramos. En mi caso, yo voy a usar globos mixtos, de muchos colores, porque me gusta cómo queda el efecto. Pero podemos echar globos dorados, plateados, formas de estrella, o solos azules. Solo verde, ya eso va a gusto de cada cual. Y después, los lados transparentes, podemos decorarlos, pues, al gusto de cada uno. Con una letra, para cuando estén montadas una caja arriba de la otra, hagan un nombre, o podemos poner flores. Entonces, pues nada, venga de acorde, pues, con el tema que cada uno lo quiera coger. Y aquí está nuestra cajita terminada. Una, yo escogí el tema azul, voy a hacer tres temas, después las montamos una arriba de la otra, y ya lo que le ponemos acá adelante es lo que cada uno quiere escribir, hacer. Y aquí les dejo ya, pues, la idea de esta cajita que he hecho hoy. Mi mamá me estuvo ayudando todo el tiempo. Esas segundas manos que ustedes vieron eran las manos de mi mamá, que me hacía falta ayuda porque estoy en su casa, y aquí no tengo, pues, todas las comodidades de dónde dejar el móvil. Entonces, ella me ayudaba para que yo pudiera firmar para enseñarles a ustedes, pues, cómo hicimos este trabajo. Nada, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado este video y que les sea muy útil. Un beso muy grande, grande a todos.